¡Wey! ¡Contexto, por favor! Kaeli es una de las youtubers pioneras en el mundo de México. Inició su historia en YouTube en el año 2010 y en este momento tiene más de 15 millones de suscriptores. A lo largo de la historia de su carrera ha tenido muchísimas colaboraciones y hasta creó un team que para que puedan entender mejor lo que sucede con Juan y Kim, les voy a contar un poco. Estamos extremadamente felices el día de hoy. El team sin nombre inició a mediados de 2017 con integrantes como El Chamo Salas, Juan Pablo Jaramillo, Adriano Sendeja y Anto. Y es que luego de crear varios contenidos por unos meses inició una fuerte polémica. Juan Pablo Jaramillo abandonó el team después de fuertes acusaciones de que robaron su idea. Meses después Antonella y Adriano también se fueron del team. Esto para que puedan entender mejor y también hay contexto 2. En esa misma época, Kaeli y Kimberly se conocieron y hasta hace unos minutos entendimos por qué se dio a esa colaboración. En el canal de Kaeli el 27 de septiembre del 2017 se subió el video titulado Imitando fotos con Kimberly Luaisa. Video que tiene casi un millón de likes y más de 19 millones de visualizaciones. ¡Una locura! Mientras tanto, en esa misma fecha, exactamente ese mismo día, Kimberly Luaisa publicó el video que hay en la caja featuring Kaeli. Video que acumula más de 12 millones de visualizaciones. Después de esas grabaciones, creo que nunca se volvió a ver a las chicas juntas. Sin embargo, por ejemplo, Kaeli seguía mencionando a Kim. Incluso hubo un momento en el año 2019 en el que Kaeli subió un video a su canal de YouTube titulado Me peleé con Kimberly, Drake Bell me regaló mi carro. En donde habla de una supuesta pelea con Kimberly Luaisa y terminó desmintiendo todo esto. Así es, no sé cómo lo supieron, pero Kimberly y yo nos peleamos horrible. Kimberly Luaisa y yo, éramos grandes amigas en la vida. Y de repente, de la nada, ¡pum! Todo explotó. Mis Kaeli que es. Porque Kimberly, en realidad, es enfermo. Ok, ya, no es cierto, mis amores. ¡Por Dios! Más adelante, el 30 de septiembre del 2020, publicó este video en su canal. Dije 10.000 veces Kimberly Luaisa ayuda a este video que tiene una larguísima duración donde literalmente Kaeli cumple el reto de decir Kimberly más de 10.000 veces. Justamente en este video, Kimberly Luaisa le comentó este emoji y un corazón. Comentario que tiene más de 38.000 likes. Pues bueno, eso para que puedan entender un poco el contexto de la historia de ambas, del momento en el que se conocieron, que estaba por ahí el team sin nombre, que luego se fue la polémica y pues terminó este team. Y bueno, a las chicas no se les volvió a ver juntas. De igual forma, Kaeli daba a entender pues que tenían algún tipo de amistad. Esto hasta hace algunas horas que Kaeli, por medio de su cuenta de TikTok, realizó un live donde hizo fuertes aclaraciones, acusaciones, etc. Primero a entender cómo le había estado enviando mensajes a Kimberly Luaisa, felicitándola y Kimberly la llegó a dejar en visto. Habla también de la amistad que ya no tiene con Adriano, ex integrante del team. Que por cierto, y en contexto, vean lo pequeño que es el mundo que Adriano, Juan de Dios, Kimberly y la hermana de Adriano se hicieron súper amigos y de hecho hace unas horitas también estaban juntos. Una de las partes más fuertes de las declaraciones que hace Kaeli es cuando le dice acuérdate de dónde vienes. Mi amor, solo acuérdate de dónde vienes, baby. La verdad. Y él... Y pues bueno, también menciona parte de la polémica del team sin nombre y su ex novio, quien formaba parte de este team. No, es que del team sin nombre hay un innombrable, amigos. Un innombrable ex novio que algunos de ustedes sabrán, otros no y ni quieren saberlo. Porque... Oigan, tal vez aquí me escuchen con un poquito más de groserías, ¿verdad? Porque la neta... La neta, güey. Yo hablo así, güey. La neta no digo tanto güey como ahorita lo estoy diciendo. Güey. Pero güey. ¿Qué pedo, güey? Está como que hoy de jueves, ¿no? Jueves de decir güey. Pues bueno, parte de lo que recalca Kaeli en sus declaraciones es que ella fue la primera colaboración con Kimberly, pero bueno, dice lo siguiente. Chismecito, sí. ¿Qué más chisme? A ver, ¿de quién más les cuento? ¿Quién más? Entonces de la Kimberly ya les dije. Güey, fui su primera colaboración, güey. ¿Cómo que te acuerdas? Y dices, güey, tú me aceptaste en tu casa. Güey, la Kaelis me dio su cama para dormir con mi Juanito. Tal vez ahí procre... Tal vez en mi cama procrearon a Juanito o a su otra bebé, ¿saben? O sea, tal vez en mi cama. Tal vez gracias a mi cama cómoda. Ellos ahí procrearon a Kimi o a Juanito. No más digo, ¿te gustaría colaborar con Kenia? ¿Vos? Sí, o sea... Al final de ese extracto que se está haciendo bastante popular en redes sociales dice que sí le gustaría colaborar con Kenia y pues bueno, ahí termina esta grabación de pantalla de las personas que lograron captar estas declaraciones de Kaeli en este live que como les digo ya se está haciendo tendencia en TikTok y ya muchísimos portales y personas pues obviamente están empezando a hablar de esta situación. Esto porque hace tan solo algunas horas Juan de Dios Pantoja respondió lo siguiente por medio de Twitter. Juan de Dios comenta se lo envía a ella por privado que den visto bueno, aquí dice que Kaeli no le respondió y exactamente el mensaje decía lo siguiente Kaeli no fuimos a tu casa por gusto recuerda que tú me buscaste para que fuéramos a tu departamento por supuestamente nos ibas a proponer un super proyecto a pesar de que insistí para que me dijeras por mensaje o llamada de que trataba no quisiste me dijiste varias veces que me iba a encantar lo que nos ibas a proponer viajamos desde Tijuana hasta Los Ángeles en auto por casi tres horas para que nos contaras que tu super proyecto era ser parte de tu team en el cual teníamos que grabar de lunes a sábado exclusivamente para tu canal solamente los domingos podíamos grabar para nuestros canales y además de todo nos dijiste que nos teníamos que quedar a dormir en tu sala porque los dos cuartos de tu departamento ya estaban ocupados cabe recalcar que tu departamento solo tenía baño dentro de los cuartos eso quiere decir que si queríamos ir al baño teníamos que pedir permiso para entrar a los cuartos claramente rechazamos tu oferta y al día siguiente nos regresamos a Tijuana antes de regresarnos Kim colaboró contigo para que valiera la pena el viaje que hicimos quiero recalcar que Kim no viene de ti al contrario deberías de estar agradecida que el video con más reproducciones de toda la historia de tu canal después de tu roast es la colaboración que tienes con Kim como pueden ver hace énfasis en varias de las cosas que les contextualicé al inicio del video de las colaboraciones que subieron que bueno pareciera que tenían una linda amistad las chicas estuvieron pues obviamente compartiendo esos días en la ciudad de Los Ángeles y gracias a este mensaje ahora de cuando Dios ya podemos contextualizarnos un poquito mejor que fue lo que sucedió donde Juan de Dios da a entender que Kylie lo citó a ellos probablemente para ofrecerles esto del team sin nombre y pues para que los chicos formaran parte de este team hasta este momento quiero que ustedes vayan a comentar aquí abajito que opinan de todo lo que les he estado contando y de este resumen tipo rosa de Guadalupe Juan de Dios Pantoja también comentó la primera colaboración de Kim fue conmigo como pueden ver en este momento estos tweets están empezando a ser bastante populares y bueno pueden ver como van creciendo de likes ya tienen más de 5000 pues bueno así van consumiendo y conteniendo más opiniones y mensajes de las personas que obviamente a este momento están reaccionando a estas declaraciones de Juan de Dios Pantoja cabe recalcar que a este momento Kimberly Loaiza no ha dicho nada al respecto no ha puesto ningún tweet no ha subido ninguna historia de hecho tanto Juan de Dios como Kim han estado bastante desaparecidos estos días de redes sociales ¿a qué creen ustedes que se deba esta desaparición por unos días? mientras tanto Kaeli si ha estado bastante activa de hecho hace algunas horas estuvo con unos tiktokers estuvo por ahí subiendo varios tiktoks a su cuenta donde varias personas la han estado atacando por las declaraciones que dijo en el live como pueden ver hay muchísimos comentarios que dicen cosas como eres tan banderita roja no Kaeli no fuiste la primer colaboración de Kim ese fue Juan de Dios quedó lida y así muchísimos comentarios no Kaeli Kim no te debe nada obviamente muchas personas han estado por ahí en los comentarios de los tiktoks de Kaeli defendiendo a Kimberly Loaiza y pues bueno básicamente este es el contexto de todo lo que está sucediendo me encantaría ir a ver sus comentarios que opinan de esto que quizá ninguno de nosotros nos esperábamos un tipo de polémica como esta pero pues bueno es lo que está sucediendo espero que hayan entendido todo súper súper bien con ese resumen vayan a compartir el video con todas las personas que ustedes conozcan y que obviamente se quieran enterar y ponerse muy bien en contexto con toda esta situación y pues bueno recuerden también suscribirse darle like a este video eso es súper importante por ahí están viendo también mi Instagram mis redes sociales donde les estoy subiendo mucho contenido y pues bueno nosotros nos vemos muy muy prontito en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!